Mi nombre es Carla Vargas, soy licenciada en Artes Visuales, profesora de la Universidad Centro Occidental Isandro Alvarado y hoy me encuentro en Café Vergara junto a mi esposo, mostrando mi trabajo plástico dedicado a Venezuela. Estamos aquí celebrando el día de Yaritagua, vamos a estar acá una semana mostrando por mi lado mi trabajo gráfico, que es grabado y el trabajo de mi esposo que es la ilustración, todo con el tema de Venezuela. Les hacemos la invitación a que se acerquen, disfruten de nuestro café y disfruten de nuestro trabajo.